¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, pinche putita ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pip! ¡Uuu! ¡No mames! ¡Increíble! Ahora podré matarte solas ¡Esperate! ¡Aaah! ¡Estás mal, basura! ¡¿Qué te pasa?! ¡Ven acá! ¡Muchas gracias! ¡Aaah! ¡Bien, ma'am! Tranquilo conmigo, estarás bien. ¡Hasta la próxima! ¡Bien, ma'am! ¡Bien, ma'am! ¡Floria! ¡Oiga, es el de ahí! ¡Ahh, qué falaj... 10 segundos más tarde. Nonononononono! ¡Sate! ¡Nos vimos, giles conchetumayeeeeeeeeee! Esa cosa es muy rápida. ¡Oh, por Dios, tengo miedo! ¿Como? ¡Muchas gracias, hermano! No! No! ¿Dónde está el herido? Magic! No! No! ¡Corre! 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 No! ¡Noooo! ¡Déjame pasar, pendejo! ¡Ay, ayúdeme! ¡Ayúdeme! 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 ¡Noooo! ¡Whaaaaaaaat? ¡Oh my god! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Aaaaaah!